qué más gente cómo van bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a continuar trabajando con playwright y java este es el tercer vídeo de la lista de automatización de pruebas web usando playwright y java si llegas a este vídeo y no sabes de lo que estoy hablando voy a dejarte en la descripción un link donde vas a poder encontrar el playlist completo para que pues te pongas al día entonces nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos definido un script dentro del método main el método principal de java pero normalmente los proyectos de automatización se usan con un runner de pruebas dentro de los más famosos dentro de java o dentro de todo ese ecosistema está tcng y j unit en este curso nosotros vamos a enfocar en j unit listo entonces vamos a ver cómo integramos j unit acá y cómo podemos crear un test listo entonces lo primero que tenemos que hacer es que nos tenemos que dirigir a el pom dentro del pom vamos a agregar dos nuevas dependencias a copiarlas acá y las voy a pegar acá la primera es el j unit jupiter engine y las segundas es el j unit platform runner y eso acá hay una variable que es la versión para cada uno de estas dependencias esas variables las vamos a definir acá dentro del properties igual no se preocupen que yo voy a poner eso en github y les voy a compartir un enlace en la descripción para que ustedes simplemente vayan y revisen este pom xml listo 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 entonces tenemos la en este caso definimos las 5 10 2 para el j unit jupiter engine y la 1 10 1 para el j unit platform runner es aquí no lo ha reconocido está en rojo le dar clic acá para que refresque estas dependencias listo ahí ya la refresco listo ya tenemos las dos librerías que dependencias que necesitamos y vamos a necesitar un plugin listo el plugin que vamos a necesitar es uno que se llama me even short fire plugin ese plugin lo vamos a ubicar acá dentro de la sección de plugins me va a traer un código que tengo acá tengo el plugin se queda se abre todo está acá y dentro de ese voy a pegar ese plugin este plugin nos va a permitir a nosotros ejecutar tanto pruebas unitarias como pruebas de integración entonces insisto no se preocupen yo les voy a dar un link para que ustedes puedan copiar esto que está acá listo igual voy a intentar ver si lo puedo poner también dentro de la descripción de el vídeo la versión de ese me even short fire versión que vamos a usar es la 325 entonces voy me ubico otra vez en properties y pego esto acá listo entonces este es el que nos va a permitir ejecutar dichos test alguna parte aquí de la configuración así rápidamente es que con esto de acá estamos diciendo a maven me even sure fire que busque todos los archivos que tengan en una terminación test o haití y eso van a ser los test cierto que se van a ejecutar por lo tanto nuestras clases de prueba deben finalizar con alguna de estas dos palabras para que él vaya y los encuentre aquí no deben finalizar con esto alineadoez el contenido de médica más y todos vamos a realizar la información que vamos a elegir que lavoramoschild aritog귀ich el consejo eso va a poder atender Tell a veces la Stone podemos encontrar quizás que que Ahora sí, vamos a crear nuestro primer método de prueba. Entonces, vamos a venir aquí a CRC test Java. Solamente un disclaimer acá, un anuncio, una alerta. Esa parte que les voy a mostrar todavía está en fase experimental con Jade Unit. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a decirle acá, Navigate test. ¿Listo? Ahora bien, yo voy a usar una anotación llamada Use PlayWrite. Esta anotación nos va a permitir a nosotros crear automáticamente e inicializar esas variables que usamos anteriormente, como lo fue PlayWrite, Browser, Browser, Context, Page. Todo esto lo va a manejar PlayWrite. PlayWrite se va a hacer cargo de crear una nueva instancia, una instancia limpia de esas clases para nosotros. Y listo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a crear un método, a anotar con arroba test. Fíjense que hay varias opciones. La que tenemos que seleccionar es ORG JUnit Jupyter API. ¿Listo? Y aquí simplemente le voy a decir void y le voy a decir Navigate to Page. Así lo voy a poner. Y acá va a pasar Page que viene de con Microsoft PlayWrite. Y le pongo el nombre del parámetro. Ya acá, usando esta anotación, cuando yo pase este Page, este Page de alguna manera va a llegar a nosotros inicializado, con el Browser Context creado, con el PlayWrite, con todo, 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 listo. Y yo lo único de lo que me tengo que preocupar es de hacer, escribir mi código. Te voy a decir Page.Navigate. HTTP, uy, HTTPS, dos puntos, slash, slash, www.mercadolibre.com.co. Y listo. Dejámoslo hasta ahí, ¿sí? Viremos a ver qué pasa. ¿Esto funciona o no funciona? Entonces le dar clic aquí en Run y vemos qué pasa. En teoría, lo que debería pasar también es que el Browser se debería cerrar, ¿cierto? Abrir y cerrar porque la gestión va a ser manejada por PlayWrite. Y ahí vemos que se ejecutó y un test pasó. Pero, ¿qué pasa? Que, como les decía anteriormente, nosotros, acuérdense que por defecto, PlayWrite corre los test en modo headless. Entonces, ¿cómo hacemos para sobreescribir este comportamiento ahora que lo tenemos de esta manera? Digamos que necesitamos pasarle a este señor las configuraciones específicas que queremos hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a implementar la interfaz Options Factory. Entonces, aquí adentro voy a escribir Public Static Class Custom Options. ¿Listo? Y le voy a decir que este Custom Options implementa el Options Factory. Y aquí yo voy a sobreescribir. Le voy a escribir Override, arroba Override. Y le voy a decir Public Options. Este Options viene de Microsoft PlayWrite.jUnit. Y le digo GetOptions, el nombre del método. Eso es lo que vamos a sobreescribir. Le digo Return NewOptions.setHeadless igual a False. ¿Listo? Y ahora, acá, necesitamos pasarle este Custom Options a nuestro UsePlayWrite.jUnit. Entonces, aquí abrimos paréntesis y colocamos NavigateTest haciendo referencia a esta clase. Punto el Custom Options que escribimos. Punto Class. ¿Listo? Y voy a hacer lo siguiente. Me va a traer el código que había escrito acá en Main anteriormente. Me va a copiar la navegación, todo. Hasta que le haga clic en Ingresar, me lo va a traer para este señor de acá. Entonces, simplemente voy a borrar la primera línea que está duplicada. Voy a traerme los Imports de acá para que quede así, funcionando bien, que no haya ningún error. Y listo. Ya con esto, tenemos un test. Y aquí yo ya puedo escribir varios test. ¿Listo? Escribir Navigate to Page 2, 3, etc. Ya tengo una clase de test. Corremos por hora uno usando el botón de Run. Y vemos que ya vemos el browser porque sobre escribimos esas configuraciones por defecto. Y listo. Un test pass. Listo. Pero ahora, ¿cómo ejecuto todos los test con un solo comando? Para ello, vamos a hacer uso del plugin Maven Surefire. ¿Listo? Entonces, el comando que vamos a escribir es el siguiente. Le decimos aquí en, perdón, venimos acá arriba, Beautiful Windows Terminal. ¿Listo? Asegúrense de cambiarla al Command Prompt. Y escribimos simplemente MVN Clean Test. Y entonces, ahí es donde va a entrar en acción nuestro Surefire plugin. Si se dan cuenta acá, miren. Using Configure Provider JUnit Platform. Perdón, aquí está usando JUnit. Por acá más adelante haría aparecer. Ah, perdón, sí. Maven Surefire JUnit Platform, bla, bla, bla. Ahí abrió uno, ejecutó, no estoy seguro, creo que es el segundo test. Ahí abrió nuevamente. Y finaliza. ¿Listo? Ahí, nuestra ejecución, en nuestra ejecución tenemos tres tests, perdón, tenemos definidos tres tests. Y tres tests fueron ejecutados. Entonces, así de sencillo es integrar JUnit 5, JUnit Jupiter, con PlayWrite. Ya PlayWrite usando este Use PlayWrite Annotation dentro de la clase nos facilita mucho la vida porque nos inyecta, nos trae un page que ya simplemente usamos en nuestros tests y nos reduce bastante la escritura de código. Y él se encarga de hacer todo el manejo de estos objetivos por nosotros. Si les gustó este video, por favor, no olviden darle like, suscribirse al canal si no lo han hecho, recomendarlo con sus compañeros de trabajo y activar la campanita de notificaciones porque estaré subiendo más contenido relacionado a esta herramienta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.